Bueno raza, nos vamos a lo de los aviones, a los helicópteros, aquí andamos ya en el... Akira, aquí Right here, right Vamos raza, nos vamos al helicóptero Vamos por la oficina Y en la oficina vamos haciendo el check in Después del check in van hablando con el gerente de hoy, se llama Tom Ok Le va explicando la ruta, eligen las que le gustan más y vamos volando, ok? Ok Aquí andamos raza,iren Ya nada de helicóptero Fuga, vamos a ir a ver todo alrededor de Miami Vale, voy a grabar ahí un pedazo, otro pedazo lo voy a disfrutar con la familia Que al cielo le hace sirene ¿Cómo está ahí sirene? Entonces, dura como 40 minutos el paseo, entonces no se lo voy a grabar todo porque no tengo tanta memoria Aquí ya se va in Yo me lo sé Ay, se me pasó el horario de nuevo No, no se te... 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 y yo solo lo voy a levantar ahorita la chingada estos pasajeros no vamos a ir hasta Minnesota ahorita no fuga fuga esta caloron hijo de la chingada si asi esta que como que te voy a levantar no me voy a levantar no me voy a levantar ahora mismo se esta fallando el caro morador fuimos la raza guay bravo que objeto y raro 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esta madre no trae gasoleta rasada! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a correr los caballitos a la lenta ¡Suscríbete! 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 Aquí fue el último Super Bowl que hizo rasada Donde van a ser todas las peleas de este año Este es el estadio de Miami Vamos a ver Agua para Miami Agua para Miami Agua para Miami Agua para Miami Ahí está la mansión de Julio Iglesias Agua para Miami Agua para Miami Sea Ice Miami Agua para 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 Miami La canción de Mayweather 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 La alberca se le mete por abajo La canción de Mayweather 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Te gustó, Jairo? Bueno, pues espero les haya gustado. Ahí estamos. Piero a la verse.